Este impresionante modelo es Oana Mocanu. Ella es una modelo de moda británica, modelo de talla grande, embajadora de marca, emprendedora, creadora de contenido, personalidad de las redes sociales y estrella de Instagram que se destacó a través de su cuenta de Instagram homónima. Oana Mocanu nació el 30 de marzo de 1991 en Londres, Reino Unido. Actualmente tiene 30 años. Su signo astrológico es Aries. Oana Mocanu creció en el Reino Unido y actualmente vive en Londres. Tiene raíces romanas. La belleza curvilínea comenzó su carrera como modelo en 2017. Comenzó a publicar en Instagram desde marzo de 2014 y ha acumulado más de 231.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde modela para diferentes marcas de ropa en fotos y clips. Ha trabajado con varias marcas de moda como Sein Oficial, Pretty Little Teen, Fashion Nova Curve, Icon Swim, Curve Closet, River Island, Lobby Primero, Equivocado, Savage X Fenty, Hojas de Higuera Oficial, Cocomi Oficial, Boho, Más Fuerte, Suministro de Esposa y muchos más. También se ha apaboneado en pasarelas en Miss Curvilínea Reino Unido, el desfile de moda Sein y varios otros. Medidas corporales. Oana Mocanu mide 5 pies y 9 pulgadas de alto o 175 centímetros. Su tamaño de busto es de 42 pulgadas o 106 centímetros, tamaño de cintura. 35 pulgadas o 88 centímetros, tamaño de cadera. 53 pulgadas o 134 centímetros, tamaño de zapato. 8. Tipo de cuerpo. Curvilíneo. Tiene cabello castaño y color de ojos verdes, estado civil. Desconocido. Nacionalidad. Británica. Eso es todo lo que tenemos sobre Oana Mocanu. Gracias por ver.